Oye ma, hace rato que me gusta todo de ti Tu cuerpo es una aventura solo para mi Dime que tu quieres mami, yo lo hago por ti Yo lo hago por ti Oye ma, hace rato que me gusta todo de ti Tu cuerpo es una aventura solo para mi Dime que tu quieres, yo lo hago por ti Yo lo hago por ti Ey, mami yo quiero tenerte Haciendo money de mi lado la suerte Sin hacer deporte, estamos fuertes Yo voy pa' arriba hasta el día de mi muerte Ey, nena dime que es lo que Llevo el pasaporte que nos vamos de viaje Pa' la Europa fumando mota o pa' la USA Para hacerte la largota a ti Dime ma, que yo quiero tenerte encima de mi Puchi Fendi es lo que hay solo para ti Billetea montones, te lo tiro a ti Pa' que baile solo para mi Oye ma, hace rato que me gusta todo de ti Tu cuerpo es una aventura solo para mi Dime que tú quieres, mami yo lo hago por ti Dime lo que quieras que te paso a buscar Me levanto en la mañana y yo estoy comienzo a llamar Si no responde el Facebook me responde en el WhatsApp Y te vuelvo a llamar Dale nena dale mueve tu cadera Y eso vuelve loca como una gata fiera Dale que yo te busco en el Panamera Coge la cartera y pide lo que quieras Oye ma, hace rato que me gusta todo de ti Puchi Fendi es lo que hay solo para ti Dime que tú quieres, mami yo lo hago por ti Lo hago por ti Apaga el teléfono y ven pa' mi alcoba Deja los pretextos y ponte en modo loba La cesta de creepy te la fuma toda Tú es que no llames, baby, que no jodas Atrévete, te salte del closet Toma este flow, mamacita, ponte en voces Esto se hizo para que lo retoce Detapa la botella que ya son más de las doce Es mayor de edad pero tiene su juguete Atrás de desnuda tiene tremendos piquetes Dice que me da pero no se compromete Tiene 22 y aparenta 17 Oye ma, hace rato que me gusta todo de ti Puchi Fendi es lo que hay solo para ti Hace rato que me gusta todo de ti Todo de ti Oye ma, hace rato que me gusta todo de ti Tu foto es una aventura solo para mi Billetea montones, te lo tiro a ti Lo hago por ti Oye, Jeremy Donaldson Dímelo, Dante Fabiani, ey, KT MC Ey, dímelo, Js en los controles Esto es Otis Music Dímelo Otis Music, se juntaron los que saben, men Dímelo Otis Music, cogelo suave Dímelo John Dante Fabiani, Jeremy Donaldson, KT MC Ey, esto es un mambo del futuro Js en los controles, dímelo John Andamos con el menorcito, Edu Müller Ey, ey, ey Eń, edelio José Navi Ey, ey, oh Gracias por ver el video.